¡Suscríbete al canal! Es como un carnaval o una feria La piel es como el algodón de azúcar Tan fácil de derretir en mi boca No quiero saberlo, no necesito saberlo Tienes problemas con el champán No quiero saberlo, no necesito saberlo Tienes problemas con el champán No necesito un bien permeable para mañana No necesito un impermeable para mañana Se trata de cuánta gente llora cuando tú mueras Se trata de la tormenta de lágrimas ¿Qué haces cuando estás vivo? A mitad de camino y un paso adelante Pasado el punto sin retorno A mitad de camino y un paso adelante Pasado el punto sin retorno Pasado el punto sin retorno Pasado el punto sin retorno Se trata de cuánta gente llora cuando tú mueras Pasado el punto sin retorno Cuando tú mueras Suena todas las campanas Que puedas tú sonar Hay una dieta en todo Pasado el punto sin retorno Así es como entra la luz del sol No quiero saberlo, no necesito saberlo Tienes problemas con el champán No quiero saberlo, no necesito saberlo No necesito saberlo, no necesito saberlo No necesito saberlo, no necesito saberlo Pasando el punto sin redor No tiene que haber pasado que mire Pasando el punto sin redor No tiene que haber pasado que el punto sin redor No, 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 no Pasando el punto sin redor No Se van, no se me retorna Se van, no se me retorna Se me retorna Se van, no se me retorna Se van, no se me retorna ¡Gracias!